Bueno, ha sido un partido raro, ¿no? Luego ya sobre todo la segunda parte, porque bueno, con un jugador menos se nos ha complicado mucho. Al final nos hemos puesto 1-3 en el marcador con un equipo como Las Palmas, que juega muy bien al fútbol, yo creo que lo iba demostrando todo el año. Y bueno, al final nos tenemos que quedar con esa reacción del equipo, que no es nada fácil, pero tenemos que hacerlo eso desde el minuto uno, lógicamente. Bueno, sobre todo empezar los partidos. Si este equipo, fíjate, con un jugador menos empezará así desde el minuto uno, pues lógicamente los partidos serían mucho más fáciles. Al final le hemos dado alguna facilidad al rival, luego ya también, bueno, como te he dicho antes, con esa expulsión, pues el partido ha sido muy condicionado. Contentos porque nos llevamos un punto tal y como estaba el resultado, pero lógicamente sabemos que hoy teníamos que sumar tres puntos y no ha sido así. Es raro, ¿no?, que un jugador como Gareth, pues, pase en cosas como la que ha pasado hoy, pero bueno, como te digo, Gareth nos da muchos puntos durante todo el tiempo que lleva aquí en el Real Madrid, nuestro compañero, estamos con él a muerte, no nos tiene que pedir perdón por nada, porque de vez en cuando a los jugadores también nos pasan este tipo de cosas. Y a pensar en el siguiente partido. Presión hay en este club, te voy a asegurar, desde que empieza la Liga, de cualquier partida hay presión. Ni cuando estábamos muy por delante del Barcelona habíamos ganado la Liga, ni ahora, por supuesto, que no la hemos perdido. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, que es lo importante. El sábado tenemos un partido muy complicado, queremos intentar ganar y, sobre todo, dar una buena imagen. Bueno, creo que son dos partes muy diferentes, ¿no? Creo que en la primera el equipo falla un poco igual en la presión, los puntos de presión y las palmas nos consiguen hacer daño con pases entre líneas. Sí que en el descanso, pues bueno, tomamos consignas que nos dice el míster, salimos más mentalizados, pero la acción determinante de la expulsión. Se nos pone el partido muy costa arriba, también con el penalti en contra y, bueno, ya al final era un poco a la desesperada, a intentar remontar con nuestra gente. Y, bueno, por lo menos, estando partido 1-3, conseguimos sacar un punto que, como nos permite, depende de nosotros. Sí, sabemos que las palmas es un equipo muy combinativo, que tiene gente muy rápida, que se mueve mucho arriba. Y, como te digo, ¿no? Creo que han enlazado bien entre líneas y nos hacían daño, ¿no? Sobre todo a la defensa nos ha hecho correr muchísimas carreras hacia atrás, de 30-40 metros que nos desgastaba físicamente. Pero, bueno, hay que ser optimistas. Creo que el sábado tenemos un partido muy difícil en Eibar y, bueno, hay que tener mucha ilusión, una mentalidad positiva y saber que queda mucha liga. Bueno, creo que siempre se puede mejorar en prácticamente todo, ¿no? Nadie es perfecto. Creo que tenemos margen de mejora. Mejorar yo mejoraría ganar, porque últimamente nos está costando sacar los partidos y, bueno, sobre todo que consigamos ganar el sábado, que la vuelta de Champions también sea satisfactoria y a partir de ahí afrontar dos partidos en dos semanas con más tranquilidad.